En el parque césped de Tuluá, la Cruz Roja adelantó una jornada de capacitación de sangre. Previo a la época de diciembre, desde ya los centros asistenciales se alistan para cualquier eventualidad, y es por eso que la seccional de la Cruz Roja en el departamento del Valle, busca que la ciudadanía de Tuluá donen sangre. Bueno, lo que estamos haciendo es que la Cruz Roja está visitando los parques de los pueblos, las ciudades, para sensibilizar y tener una cultura, generar cultura de donación a las personas, a las personas que están en los parques y en todas partes. Eso es lo que estamos haciendo. Y hoy estamos aquí para invitar a todas las personas que nos quieran colaborar, que cumplan con todos los requisitos, pues ayudar a esta causa, es una causa muy bonita. La jornada actualmente se adelanta en el parque céspedes. Bueno, los requisitos son, primero tener la cédula, ser mayor de edad, hasta los 65 años, lo mínimo que puede pesar son 50 kilos, y se le hace un examen físico y una serie de preguntas, y que si las cumple, pues pueden donar sin ningún problema. Este tipo de campañas son fundamentales para atender cualquier tipo de emergencias que se presenten en el país, sobre todo entendiendo que por cada donación se salvan hasta cuatro vidas. Bueno, es muy importante donar sangre, primero porque la sangre, todos sabemos que la sangre no se fabrica, la única forma de adquirirla es con la donación de las personas, y previo a la sembrina, porque en esta época se necesita muchísima sangre, hay muchísimas personas que necesitan sangre, tenemos pacientes, niños que sufren de leucemia, cáncer, tenemos personas que se les realiza cirugía de corazón abierto y necesitan muchísimas unidades. La importancia de donar la sangre es salvar cuatro vidas, la gente está muy enferma en los hospitales, y nosotros estamos trabajando, apoyando a los hospitales, a la Cruz Roja, para que la sangre también sea transmitida al ser humano, a los enfermos.